Hola, hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a trabajar con estos materiales y con este envase de plástico que es precisamente de jabón para lavar la ropa. Y bueno, les traigo dos ideas increíbles con este garrafón y para empezar vamos a cortar la parte de arriba de nuestra botella o de nuestro envase. Esta parte que está aquí es la que vamos a usar para la primera manualidad. Entonces te vas a ayudar con tu tijero. Y también vamos a usar esta botella de vidrio que es de café instantáneo. Me lo regalaron, así que muchas gracias a las personas que me lo regalaron. Que fueron mis abuelitos, mis padres adoptivos acá en este país y le decimos los abuelitos por cariño porque son los abuelitos de los hijos. Y como ven, puse mi piro grabador para hacerle el hoyo. Y voy a ayudarme con esta silicona fría. Es una silicona itustria que se usa para tapar, que no se vaya a derramar el agua. Como aquí todos lo usan como en el baño para tapar grietas. Entonces ayuda muchísimo. Así que si puedes encontrar una para que no se nos vaya a derramar nuestro líquido sería fabuloso. Y voy a decorar mi tapa. Pero la tapa, si tú quieres, esto es opcional. La puedes dejar tal cual está, de color verde. Si no te gusta decorarla. Pero yo voy a usar este hilo de yute para, pues soy mujer, me gusta que se vea de lindo, ¿verdad? Delicado. Entonces le voy a agregar este hilo de yute. Cortamos al final y en la tapa ya hemos terminado. Ahora vamos a hacer lo mismo en la botella, pero en el envase lo que voy a hacer es que solamente lo voy a agregar abajo y arriba como un dos o tres o cuatro hilos de yute para decoración. Mientras vas pegando o poniendo el hilo, vas arrimando hacia abajo para que no se nos vea espacios. Entonces vas con tus uñas, con tus dedos ayudándote. Y finalmente pones un poquito más y cortas con la tijera. Mira, esto lo voy a hacer aquí arriba también, tal cual así. Y ahora voy a usar estas piedras para que sean patitas de este envase. Porque la tapita que le metí no es como el otro del jabón. Entonces esto tiene que estar así de lado para que pueda bajar el líquido con facilidad. Y por último voy a usar estas piedras decorativas que ya tienen pegante para que se vea pues mucho más. Lo voy a colocar encima de este. Y también voy a colocar en la parte de abajo. Este lo puedes usar para muchas cosas. Líquidos, jabones, suavizantes, muchas cosas. Entonces yo lo voy a usar precisamente para usar el desinfectante. Este pinol que tengo acá. Lo uso mucho para limpiar el pinol en los baños y en el piso. Entonces para que sea más fácil lo voy a poner acá. Cerramos muy bien, miren. Y vamos a probarlo y sale todo. Entonces el número uno es todo un éxito. Obviamente tú puedes decorar este envase a tu gusto. Como tú quieras, pero esta es la idea y espero que les haya gustado la número uno. Ahora con la número dos, que es la parte de abajo de nuestra botella, también voy a hacer un organizador para el baño. Precisamente me encanta el material de esta botella porque es duro pero a la vez es suave. Entonces no está difícil de recortar con la tijera. Estoy como haciendo un tipo de cartera. Me recomiendo usar una tijera grande para que así sea más fácil a la hora de recortar. Una forma acá. Y ahora esta última parte que queda acá. Ahora simplemente perfeccionas los recortes. Y como ven, pues ya está dando forma nuestro organizador. Ahora sí, con esto yo me voy a ayudar con el pirograbador. Y esto pues es más fácil para trabajar cuando vamos a hacer algún hueco, orificio, de alguna decoración. Entonces tengan mucho cuidado porque esto es muy caliente y te puedes quemar. Muy bien. Y despegamos. Ya con la tijera puedes quitar los pedazos que quedan por allí. Y lo hice en los dos lados. Ahora vamos a trabajar con esta tijera. Pero también puedes trabajar con tu tijera si tú quieres. Vamos a agregar un poquito de silicón. Y luego silicón frío para ir pegando. Y que así no se nos vaya a despegar nuestro estante. Esto es como para empezar. Ya a la final o a la mitad no usé ya el silicón sino al final. O sea, usé un poquito al principio para que pues pueda estar firme y no se me vaya a despegar. Y en la mitad, como ven, ya yo no estoy usando el silicón frío ni ningún otro pegante. Porque pues voy armando con mis dedos para que así no se vean los espacios. Y si te llegan a ver los espacios tampoco te preocupes. Porque ahorita vamos a hacer otra decoración para poder tapar estos espacios en blancos que se ven. Y si se te hace muy aburrido trabajar con estambre, te dura toda una eternidad, no tienes la paciencia. Pues decóralo con servilleta o con papel paché o con papel de seda. Puedes hacer un decopash o ponerle también tela si gusta. Listo, lo voy a dejar hasta acá. Y ahora lo voy a hacer lo mismo en las agarraderas acá. Voy enrollando el estambre. Pero como te dije, si no tienes la paciencia para trabajar y estar enrollando, puedes hacerlo con tela. Es muy fácil de trabajar con tela. Simplemente haces los cortes, el molde y lo pegas con silicón frío. Esto lo vamos a rellenar completamente hasta acá. Finalmente pegamos y cortamos. Y esto lo vamos a hacer también en el otro lado. Y la primera parte está lista. Ahora vamos a decorar lo que quedó en blanco. Simplemente usas tu silicón caliente para ir pegando. Me gusta la combinación entre este vino tinto, un yupe, y el gris. Se me hace que es un color muy bonito. Es una carterita muy linda que te sirve de organizador. Como les dije, yo lo voy a usar para mi baño. Pero tú lo puedes hacer para otro lugar. No necesariamente tiene que ser para tu baño. Listo. Ahora, para tapar esas imperfecciones que quedaron, vamos a hacer unas trenzas. Yo estoy usando cuatro estambre en cada hilera de la trencita para que así se vea más gruesa y más bonita. Y hice varios de diferentes tamaños. Unas trenzas delgadas y otras trenzas más gruesas. Pero bueno, es a tu gusto. Si no quieres tampoco estar tejiendo, puedes pegar otro tipo de cinta que tú tengas a la mano. Listo. Aquí están las trenzas que hice. Y esta la voy a usar para decorar y para tapar mi organizador. Primero, vas midiendo dónde se ve mejor, si en la parte de abajo, en la parte de arriba, la delgada. No sé, tú vas viendo primero antes de pegar. Es muy importante que organizes bien antes de pegar porque ya una vez que pegas, ya no lo puedes despegar o se va a ver feo. Muy bien, ya yo más o menos tengo una idea de dónde los voy a colocar. Y ahora sí procedemos a pegar con nuestro círculo. Creo que lo voy a dejar así. Ahora sí pegamos. Y esto nos va a ayudar pues a que se tape esas imperfecciones que quedaron, esos espacios en blanco. Ahora vamos a colocar la del medio. Aquí. Y está quedando muy bonito, ¿verdad? Que sí está linda esta combinación. Y por último, la más gruesa. La voy a colocar aquí. Y esto es prácticamente todo. Miren qué bonito quedó nuestra canasta, nuestra cartera, como tú le quieras decir. Es un organizador que puedes meter periódicos, revistas para el baño, puedes meter toallas, papel higiénico, servilletas. Yo te voy a dejar unas fotos de lo que yo más o menos puedo, cómo lo puedo usar. Pero me gusta para toallas, me gusta para papel higiénico y me gusta para revistas. Los puedes colocar encima de la taza del baño y se va a ver tu baño muy bonito y muy elegante. Bueno amigos, esto es prácticamente todo. Yo espero que les haya gustado este video. Si fue así, déjame un dedito arriba. Cuéntame cuál te gustó más, si la primera o la segunda. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.